Y aquí estoy con Carolina Nevia, ilustradora, emprendedora, oriunda de Monte Maíz. ¿Cómo estás? Bienvenida, Caro. Hola, Cande. Gracias, muchas gracias. ¿Quién es Lola Mento? Bueno, Lola Mento es un personaje femenino que nació en mi segundo posparto, en una crisis personal que estaba pasando. Y bueno, a través de pensamientos y situaciones en las que yo no me sentía cómoda, empecé a dibujar una técnica que se llama sentable. Es una técnica meditativa. Y a partir de ese sentable empecé a dibujar muñecas siempre con los mismos ojos. Entonces, bueno, se ve que por mi estado de ánimo las frases siempre comenzaban con Lola Mento. Y fue así que mi mamá me apuntó a decir, bueno, ¿por qué no se llama esta de mi muñeca? Lola de apellido Mento. Y así fue que quedó Lola Mento. Ahí nació, digamos, esta que es la protagonista de todas tus ilustraciones y de tus productos. Me imagino que después se fue transformando, le empezaste a poner características a Lola. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, en realidad desde la primer Lola Mento a la que hoy dibujo hay muchísimas diferencias y no se parecen mucho. Sí, lo que sigue manteniéndose vivo es el ojo, en donde el ojo manifiesta la fuerza de la mujer, el amor que las mujeres le ponen a todas las cosas que hacen en su día a día. Tiene muchas idas y vueltas ese ojo porque es lo que pasamos las mujeres, que hoy en día tenemos que abocarnos a la casa, al trabajo, a también disfrutar de lo que nos gusta. Entonces en ese ojo están volcadas todas las características que para mí reúnen las mujeres. Y bueno, y después a través de su cabellera fui poniéndole condimentos. Siempre volcando desde lo que yo veía y en problemáticas que he escuchado de otras mujeres, ahí surgía la cabellera de Lola Mento. Y así fue como fue creciendo. Como fue creciendo. Y surge mucho como una necesidad tuya de expresión y de también compartir ciertas posturas, ¿no? Con la comunidad femenina, cosas que vos decís, te leía en tu web, todas pasamos por las mismas cosas, todas tenemos las mismas inseguridades o nos hartamos de las mismas cosas, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que a través de la ilustración, viendo una imagen, podés leerla e interpretarla de acuerdo a lo que vos te está pasando, sin necesidad de leer el texto que yo pongo. Pero en realidad, a veces siempre habla de alegría, pero también de cosas tristes. Y a todas nos pasa. Son problemas en común. ¿Cómo fuiste construyendo esa comunidad? Y bueno, arranqué en el año 2015, haciendo mis primeros videítos con mi hermana en el departamento de ella, y empecé a colgarlos al Facebook. Sí. Nunca quise poner mi nombre, siempre fui atrás de Lola Mento, porque no quería que sepan que era yo. Bueno, después se hizo de... se conoció. Hoy en día somos más de 103.000 en Facebook. Entonces fui publicando de a poquito y ahora es como que se transformó en un mostrar de mi vida diaria. Claro, tal cual. También, aparte de las ilustraciones. Tal cual. ¿Cuándo fue que te pensaste así, como hoy? Bueno, yo también quiero empezar a hacer esto, que a mí me mueve, que me apasiona. En realidad creo que nunca me lo planteé, así como me lo decís vos. Desde chiquita, cuatro años, tres años, siempre dibujando, siempre con un lápiz en la mano. Bueno, cuando terminé mi secundario me vine a estudiar a Rosario, Ciencias Económicas. En los ocho meses me pegué la vuelta porque no, toda la vida casi me llevo matemática, contabilidad. No, no iba, no iba. Bueno, así que ahí arranqué a trabajar en la empresa familiar. Y bueno, lo dejé al arte por completo, nunca más hice nada. Hasta que te digo que pasé por mí, por esta crisis. Y ahí arranqué y dije, no, la verdad es que quiero compartirlo, quiero que se conozca porque me gusta. Bueno, también hay momentos que nos marquen, nos quiebran. Sí. Y donde a veces volvemos atrás a encontrar qué es eso que nos hace bien o dónde nos sentimos bien. Y por ahí fue que te reencontraste con esto que en tu infancia hacías tanto. Sí. Y yo ahora siendo una vista de ahora para atrás, me doy cuenta que siempre fue mi refugio. Y bueno, por eso a lo mejor gusta tanto porque uno lo comparte muy genuinamente. Bueno, y hoy no es solo un refugio. No. ¿Cómo lo describirías hoy? Hoy es una parte... Hoy no sabes cómo cumplir con los pedidos, cara. Hoy no llego. Claro. Para mí hoy, no, lo lamento es mi mundo, gira alrededor de lo lamento. Con decirte que a lo mejor estoy afuera de la escuela buscando a mi hija y escucho a las mamás del lado hablando de algo y digo, ay, pero qué buen dibujo. Me inspiro en lo que hablan ellas y sale un dibujo o sale un mate. ¿Cuáles son los productos que haces? ¿Dónde se plasman tus ilustraciones? Bueno, hoy en día, actualmente, en mates, en bandezas... Que es lo que más salen. Lo que más salen son los mates. Son hermosos. Bueno, muchas gracias. Divinas. En mates, en bandejas, postabastos, ahora próximamente quiero arrancar con lapiceros. Quise fusionarlo con un material noble como es la madera porque lo veo como algo que todos lo tienen en su casa y genera mucha calidez. Sí, tal cual. Y a su vez, aparte de ser un objeto que vos lo podés usar tranquilamente como vajilla en tu casa, viene con su certificado de autenticidad que lo podés coleccionar como obra de arte. Claro. ¿Puedo tener una colección de mates de Lola? De mates, sí. Y ninguno va a ser igual a otro porque está hecho a mano. Tal cual. Bueno, después cuadernos y... Cuadernos, anillos, pulceras, collares. Pero bueno, todo este tipo de cosas no las hago yo. Ya las tercerizo y se usa la imagen del ojo de Lola. Bien. ¿Qué futuro le ves a Lola, a Caro? Si te soy sincera, en un futuro me veo abocado a esto, es lo que amo, me encanta hacerlo. Y me gusta también que ayude a las personas. Porque a lo mejor con una palabra uno no se da cuenta en cuánto puede ayudar al otro cuando te está leyendo. A levantarle el ánimo o a decir, bueno, no estoy sola en esto. Sí, creo que el personaje también trasciende un poco el producto, ¿no? Sí. Uno cuando hace cosas que las publica siempre espera la respuesta del otro lado. Y cuando la recibí es muy lindo. Te tengo que preguntar por el lado B de emprender. ¿Hay un lado B? Hay un lado B. Ese momento de... No doy más. Hay un lado B. Madre de dos hijos, además de Lola. ¿Cómo lo manejas? ¿Cuál es ese lado B? Y el lado B es que por ahí mi cabeza va más rápido de lo que puedo hacer con mis manos. Hay que saber administrar los tiempos y no volverse loca. Pero emprender es eso, es trabajar duro, es levantarse temprano, es ser perseverante, pegarte portazos contra la pared y volver a arrancar. Pero es lindo. Lo elegís. Yo lo elijo. A mí me encanta emprender. Sí. ¿Lo haces sola? ¿Tenés un equipo? Sola. Lo hago sola. Todo, todo yo lo hago. ¿Qué nos identifica a las mujeres? ¿Qué nos une? A las mujeres lo que nos une es la fuerza que tenemos para poder lograr lo que queremos. ¿Te diste, Caro, el gusto de ser feliz? Sí, sí. Gracias a Dios, soy muy feliz. ¿Te diste el permiso, te diste el gusto? Porque por ahí uno no se da cuenta. Es chico, le falta madurar. Hace unos años atrás y pasé por todas estas crisis que te contaba y no me daba cuenta que tenía un montón de cosas para ser feliz. Y con Lola fui también como madurando, encontrándole la vuelta a mis problemas. Y ahora soy una chica mucho más relajada. Disfruto de lo que hago sin estar pendiente de la mirada ajena. O sea, no te hablo de las redes sociales. De lo que los demás piensen por lo que uno hace. Por ahí en los pueblos chicos es complicado el tema de la exposición. Claro. Calcula una red. Debes ser la de más seguidores en Montemay. Sí. Es complicado eso. Sí. Pero bueno, aprendí a no escuchar cuando juzgan. Aprendiste de Lola. Aprendí de Lola. Lola me enseñó. De su frescura, de su simpatía, de la sabiduría que tiene mucha. Del mensaje que da. No ser contradictorio con eso. Exacto. Y que es todo tuyo, claro. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu historia, lo que haces. No, gracias a vos, Cande. Es hermoso tener estas historias en pantalla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cande.